Fui el niño que siempre quisiste en mi Fui el niño que todo cambió por ti Que se cree que así nos ganaría un final feliz Y quise fingir que así te bastaría un poco de mi Si lo querés no te va, deja ya de buscar dentro de mi lo que ya no está Si lo querés desde debajo de tu soledad se perderá y jamás volverá Tan transparente que nada te oculté Traté de enseñarte a quererme sin máscaras y me equivoqué Que se cree que así nos ganaría un final feliz Y quise fingir que así te bastaría un poco de mi Si lo querés desde debajo de tu soledad se perderá y jamás volverá Fui el niño que siempre quisiste en mi Fui el niño que todo cambió por ti Si lo querés desde debajo de tu soledad se perderá y jamás volverá Si lo querés desde debajo de tu soledad se perderá y jamás volverá Si lo querés desde debajo de tu soledad se perderá y jamás volverá Si lo querés desde debajo de tu soledad se perderá y jamás volverá Fui el niño que todo cambió por ti Fui el niño que siempre quisiste en mi